Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de agario Bueno, me he encontrado el server este que parece que hay por lo menos 40.000 de masa Acabo de hacer equipo con el mamut este, a ver si podemos con alguno de estos Vale, cuidado eh Cuidado que... que se complica aquí un poquito el tema No, no, están cebándolo tío Vamos, puedo, puedo, puedo ya, vale Venga, vamos allá, a ver si podemos reventar aquí todo el server eh Que ya digo, hay por lo menos 40.000 entre los dos primeros Mira, hay un par de rubillos por ahí arriba A ver, vale, casi engancho al otro Vale, va con un poquito de lag, pero bueno, es algo normal ya, ¿no? A ver si nos hacen caso en el vídeo de ayer y conseguimos que... Por lo menos lo arreglen un poquito Vamos, vamos Cuidado eh Guau chaval, porque se ha dividido eh No, no me da, no me da A ver si puedo darle esa pequeñita No tío, joder, se come a mi compañero y me ceba Pues estos dos podrían... Vamos, que grande, que grande Que grande, vamos ya Eh, bueno, el otro va a saber donde anda Así que espero que no me la líes eh Espero que no me la líes Vale, vamos a hacer equipo aquí con los dos suscriptores Que me han echado una vanita Así que nada, a ver si conseguimos Vamos Comernos eso de momento Vale, vale, vale Eh, venga, cuidado que al dividirse en tantas partes Como parezca... ¡Hala, hala! ¡Hala lo que se ha dampado! Como parezca alguien así grande Pasa tú y... Y me quedo por aquí Vale Debería de limpiar eso Mira, mira lo que tenemos ahí Mira lo que tenemos ahí Está el compañero de él aquí Me sabe mal, pero es que... Muy pequeñito A ver ¡Joder! ¡Wow! ¡Bueno, buena! Vale, arriba he visto uno muy grande Muy... Demasiado Vale No me fío, eh Ni de un sitio ni de otro Encima estamos en el límite Tenemos el límite aquí debajo Me gusta demasiado Puedo pinchar a este, eh Puedo pinchar a este ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo pescarle mucho Pero bueno, algo es algo Cuidado no... No se nos lance Nada, no puede, no puede Vale Que no puede Que no puede Me cago en todo, chaval Lo que ha faltado del trick ese, eh Este no era mi compañero del principio, eh No Vale, 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 vale Buena, buena, buena Este sí, ¿no? Era este Es que no me acuerdo cómo se llamaba Lo siento, pero... Se ha quedado sin compañero este, eh ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo que se ha... Esto ya es lo que me faltaba Lo que me faltaba Se ha producido un error Se ha producido un error Flipo, flipo Flipo Ya ni connecting Se ha producido un error A tomar por saco Impresionante, tío Impresionante Vale, chicos Acabo de hacer el equipo aquí Con el conejo este Vamos a ver Tenemos 3.000 ya Dios Eh, bueno Antes teníamos más, eh Y nos ha saltado el error ese Me cago en todo Es que cuando no es una cosa Es otra, eh Ahora ya... El error es que ya me ha matado Me ha matado porque ya no es Ni connecting Pero bueno Parece que se mueve bastante guay El compañero, eh Así que vamos a ver si... Eh Si podemos Con este, con este Vamos a ver si podemos con este Que está bastante bien, eh Se va, se va, se va Vamos Uf No me gusta, eh Se va, se va Se va un poquito Se va un poquito Vamos Un poquito más Vale, bueno Vale, vale, vale Cuidado con el Kraken, eh Que no sé quién es Pero es muy grande Voy, voy, voy Es que tengo el pincho Tengo el pincho Compaero Vale Tenemos que liarse a este Va Vamos No Es que está apretando mucho El Kraken ese, eh Vale Le ha pescado la parte pequeña Pero... Pero ojo, eh A ver si podemos ir un poquito Estamos en cuarta posición Ya, eh Hemos pillado ahí bastante Vale Abajo, sí A ver si puede comerse eso Y que vaya pasando Pasa, pasa, pasa Dios Ay, Dios Menos mal que no vienen, eh Vale Vamos allá Hay un montón de suscriptores Por aquí, eh Vale A ver si podemos Ir hacia estos Vale Voy A ver si podemos limpear ahí un poquito Quitamos pinchos y... Vale Espera, comete eso Porque si no... Pasa, pasa Vale Vamos Aquí podemos pillar algo, eh Mira, mira, me parece que suscriptor... Son, son suscriptores los dos Vamos Esteba Uff Uff Qué bolón Dios, qué bolón Que está jodido Me cago Voy a atacar, eh Voy a atacar Ya ves Si ataco, chaval 28.000, tío Pero qué es eso, tío Qué ha sido eso Me cago en, tío Pero lo que he pillado ahí Se ve que ha perdido al compañero o algo Me cago en Impresionante Impresionante Pues nada Primera posición Vamos a ver El compañero está tercero, eh Y es bastante grande Vamos a ver si encontramos al segundo Madre mía Qué hinchada Joder Joder, chaval Vale, a ver si Puedo cavar ahí un poquito Madre mía Madre mía Impresionante Bueno Pues mira Al final Vale, voy a quitar esos pinchos Ah Vale, vale Puedo pasar Vamos 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 Vale Que vaya subiendo Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que como ataque Nah, nah, nah Como ataque Pilla, chaval Vale No te lanzas Es que voy a reventar, eh Es que voy a reventar Si me ceba un poquito más Voy a dividirme antes de Podría haberme dividido dentro del compañero Pero así vamos bien, eh Es grande, eh Es grande Aquí queda 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 aún un poquillo Vamos A ver si puedo pasar Debería de pasar por delante Mira, mira Tiene un pincho ahí, eh Vale, ya no Ya no lo tiene Vamos a acercarnos un poquito, va A ver si podemos con ellos Buah No me gusta eso, eh No me gusta nada lo que estás haciendo, compañero Y si pinchas ya La liamos La liamos Uff Ay, Dios Vale A ver Estoy ahí, venga el click Vale, por aquí puedo pasar No me lo como Bajamos Y a ver si podemos acercarnos un poquito A ellos, ¿no? Pero son grandes Tienen por lo menos 15.000 A ver si podemos reventarlos Ahí debajo veo un pincho Lo que pasa es que están muchas partes el compañero Voy a darle esa Pero puedo pincharlo, eh Ellos también pueden pincharme Vamos Vamos ¡Que se te lía! ¡Que se te lía, chaval! ¡Vamos! ¡Dale! Vale, 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 vale Y a una parte Pero ha petado por mal Por mal sitio, eh Pero no sé si habrá perdido al compañero A lo mejor lo ha perdido Vamos, vamos, vamos Cuidado que me comes Joder Vale, 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 vale Me acongo a una parte y paso ¡Vamos! Vale, vamos a hacer eso Y limpiamos ya Ya que estamos ¡Dale! ¡Vamos, compañero! ¡Uf! Me ha acercado demasiado, eh Vale Ahí puedo darle, eh ¡Vamos! ¡Tenemos que reventarlos, joder! ¡Eh, que viene! ¿Lol? ¿Lol? Ahí sí que se la ha jugado, chaval Se la acaba de jugar Cuidado porque tiene el pincho el compañero Vale, 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 vale Me como eso Paso ¡Wow! Pensaba que había metido dos espacios Vale Puede pasar, puede pasar Y a ver si podemos acercarnos un poquito Estamos yendo muy poco a poco Puedo meter un doble ahí Guapo, eh Espera porque Nada, nada Vamos a por estos Que son los tochos Que si no van a crecer más Se nos están escapando, tío Ahí están Vale Mira, si es que ya son más grandes estos Que los que estábamos persiguiendo Pues vamos a por estos Ya está Fix lag Fix lag Este tiene pinta de ser suscriptor, eh Porque encima tiene el lag en mayúsculas Como lo pusimos ayer Lo petó Vamos Que se le lia, vamos Dale Toma ya, chaval Toma ya Esto sí, joder Hay una segunda posición con 10 10.000 o una cosa Así, eh Vamos Vale Yo no sé dónde se han metido esos de antes Míralos, míralos Ahí vienen Vamos a por ellos, eh Que creo que son Sí, sí, sí Se acaban de cebar ahí un poquito, eh Va, por aquí Uf Son grandes, eh Son más grandes que antes, tío Es que se lo estamos poniendo más fácil aún Vamos Tenemos muchos pinchos aquí, eh No me gusta A ver Pero Pasa por Sí, pasa por derecha Pero pasa Pero pasa Ay, Dios Es que van a venir y verás tú Joder, macho Y tengo un montón de pinchos Vale, vale Puede cebar, eh No, no puede Vamos Ceba, ceba, ceba No puede, no puede, no puede Ay, Dios mío Vale Joder, macho A ver cómo lo hacemos Pero se puede lanzar a por el compañero, eh Se puede lanzar y con un trick A lo mejor nos la pueden liar Voy a pinchar ahí Vale Que se coma eso Y tenemos que reventar a estos tíos Estamos tardando demasiado Voy a dárselo todo y lo pincho No, vale, vale, vale Buena, compañero, buena Ah Muy buena Era muy buena Pero Nos han pillado Nos han pillado ahí 28.000 Hemos crecido 26 Tenemos ahora 26 Si enganchamos a esto Si enganchamos a esto Si que podríamos crecer unos 10.000 Pero están haciéndolo bien Y nosotros vamos muy poco a poco a por ellos Están huyendo todo el rato Mira, 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 mira Paso Pincha Vale Si me ceba la de delante Los destrozo Pero ya Si, vamos Mete ahí Mete Joder Un poco los pillados, tío Vale, tenemos al crack en arriba, eh Muy grande Si conganchen a estos Va a ser un problema, eh Que van a crecer demasiado Ataca, ataca Compaero No No Compaero Me cago en todo Me cago en todo, chaval Se va, se va Se va ¿Qué haces? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, de verdad Pétalo, pétalo, pétalo Es que va a atacar He hecho el amago, eh Vale, he pillado algo Pero nos habían pescado bastante Y parece que van a hacer trick, eh No, no van a hacer El tema es que pinchen o algo Vamos Vamos Buah, chaval Ahora sí que le he repescado, eh Ahora sí, ahora sí Vale, vale, compañero Se va, se va, se va Corre Cómete eso No, lo cebo yo Vamos Pasa Pasa, 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 pasa Si me cebo a ese delante Creo que puedo, eh Vamos He atacado, tío ¿Por qué no ataca? Joder, macho De verdad, eh Mira, mira que pequeñito que es el El compañero Vamos Se ha quedado sin compañero Ahora solo hace falta pinchar Y mira que se lo petan Van a por él, van a por él Estos también Vale, 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 vale Perfecto Vale, lo han petado Lo malo es a ver si nos engancha a todos Vale, corre, compañero Corre, que me los llevo Que me los llevo Corre Corre, cégame 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 A ver ¿Cómo lo hacemos? Pues mal Pues así mal Vamos Se ha metido dentro Pero Me come Me come Vale, vale, vale Pero se lo ha llevado, eh Se lo ha llevado Vale, 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 vale Ojo Porque tiene un león ahí debajo Que no sé si estará intentando Repescarle ahí Madre mía Lo que tiene el compañero Se ocupa toda la pantalla Se va, se va, se va Vale Bueno, al final han caído, eh Ha costado un poquito Pero, pero han caído Vale, me como eso Mira, mira, debajo tenemos unos cuantos más Tío, ¿qué pasa en este server? Quiero ver la masa que tenemos también A poder ser Me como esa Y... vale Ah, no, tampoco es tan grande este El mamut, sí El mamut ese de arriba, sí Vale A ver en qué momento Nos metemos en segunda posición Y... Vale Se coma eso Paso por aquí Por aquí Y se vamos ahí Si le dejamos vía libre ¿Vamos? Vale, vale Ahora un poquito mejor Es que antes íbamos muy lentos, eh Mira, voy a ir quitándole todos los pichos ¡Hala! El dinosaurio que hay ahí Compañero 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 Vale, vale, vale Me parece que vienen, eh ¿No? Sí, sí Lo he visto, lo he visto Espera Mira, me había dividido, pero ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay, va, chaval! ¡Hala! ¡Hala, chaval! Como se lo ha tampado Madre mía Madre mía Quiero ver lo que tenemos De más a 37.000 Más lo que tiene el compañero Buah, chaval 40 45, eh Casi Dios, como los ha enganchado, eh Se lo ha jugado con ese espacio Porque si llega a comerse al compañero Me quedaba súper vendido Estaba en muchas partes Y me quedaba Bastante vendido, eh Podríamos intentar algún pop o algo Porque ya no creo que podamos crecer mucho más, eh No sé dónde vas, pero Vale, vale, vale Ah, mira, lo que tenemos aquí debajo Va, vamos a reventar a estos Y ya intentamos algún pop o algo A ver si se pone el compañero Porque muchas veces lo intento Pero si el compañero no No se pone, pues ¡Hala, chaval! 39 Madre mía, madre mía Madre mía 40 Vale, sí 43 45, eh Tenemos Bueno, podemos reventar a estos dos, eh Pero no sé si vamos a superar esos 42 No sé si podremos, eh Pero bueno, de todas formas Ya que están ahí Pues vamos a intentar Lidársela Vale, ahí puede pasar Vale, con un doble No era la mejor opción Porque ahora he petado Pero bueno Joder, macho Vale Quita el pincho Quita el pincho Quítalo, quítalo, quítalo Vale Dios, lo que ha faltado Pues iba a pinchar yo por arriba Pero es que Es un problema lo de tener más de 20, eh Que igual se nos lía Espérate, estoy quemando yo Vale, vale, vale Se estaba quemando él solo Eh, no puedo meterle un espacio Pero... ¡Hala! ¡Hala! Vale, uno menos Vale, si me cebas ahí un poquito Tengo a este también ¿Vale? ¿Vale? ¿Se va? Dame, dame, dame Un poquito más Nada, ya puedo Pues nada Ahora sí que sí, eh, chicos No sé lo que tendremos Nos hemos zampado ahí Los dos polones esos Que tenían por lo menos 7 u 8 mil, eh Así que vamos a ver A ver si podemos verlo Eh... Un... Un pop es imposible Porque no se está poniendo para pop Entonces, eh... Lo dejaremos aquí A ver si puedo hacer un lean split o algo Pero va a estar complicado también si... No sé, no sé ¿Estás haciendo? Va a estar complicado si... No para de cebarme No podremos, ¿no? A ver si puedo comerme esas dos Nada, no, no puedo ni verlo A ver, ese de arriba Bueno, vamos a intentar reventar al pirata Va, ahí ya está, eh Ese es el último ya El Pikachu ese Que es el... Es el quinto, eh Ojo Es el quinto Pero es que no estamos pasando esos 42 Es tontería ya seguir con esto A ver ¡Hala! ¿Tontería? Arriba he visto... Esto uno grande, eh Sí Y parece que lo acaba de reventar Lo que pasa es que no puedo ni dividirme, compadero ¡Hala! Que me lo como Que me lo... Que me lo he comido Que me lo he comido ¡57 mil! ¡57 mil, tío! Me lo he comido no sé cómo No sé cómo me lo he comido Parecía que no había nada más Pues aún se ha escapado, eh Mira, el Pikachu este ahora Es el segundo Madre mía, tío Pero qué está pasando aquí Qué está pasando Es una locura esto ya, chicos Bueno, lo dejamos aquí impresionante La partida La primera reventada al equipo ese Bueno, que se ha quedado solo o algo Que ya nos hemos puesto con 28 mil Y después, eh Cada vez aparecían más Yo no sé qué estaba pasando Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós Adiós